Eso, esta canción de los más novecitos se llama Chico Malo Pa' que se la bailen allá en casita Y pa' lo que salen aquí, pa' que la disfruten y la bailen Chico Malo, Chico Malo Eso Eso Saloso Eso Que la que salva y de toda mi granja Hasta donde llegan las señas de Carma TV Eso Saloso ¡Hoye, va! ¡Hoye, va! ¡Hoye! ¡Hoye, va! Y vamos a continuar con la música Para toda la gente que sigue conectada Claro que sí, muchas gracias a toda la gente que sigue conectada